Parece que una o varias personas no están dispuestas a completar el juego, pero ¿por qué? Si todos hubieran decidido colaborar, a largo plazo acabarían con la deuda, especialmente Makoto Shibe. Él fue quien tuvo la primera oportunidad de actuar por el bien común, pero no lo hizo. Con esta estrategia, es menos probable que los próximos jugadores en formular sus preguntas opten por el bien común, pero para ilustrarlo con la teoría de juegos, hablemos de John Nash, un matemático y economista estadounidense especialista en teoría de juegos, geometría diferencial y ecuaciones en derivadas parciales. En 1994, obtuvo el premio Nobel de Economía junto con dos compañeros más por sus análisis de equilibrio en la teoría de juegos no cooperativos. Todo el mundo lo conoce por el famoso equilibrio de Nash, que busca dar respuesta a la forma en la que los individuos o grupos interactúan en un juego estratégico.